Música 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 Como no los invitaron A los sentaban muy buenos Como no los invitaron A los sentaban muy buenos Abajo en un carencito Había un corre camino Había una pelota Estaban una ruidota Estaban una ruidota Hoy se cantó el Luis la coche Con una rueda famosa La bomba la meizaba Es un poder y no es una ruidita ¡Ey! 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 ¡Ey!